Una mujer sola es vulnerable, pero una mujer acompañada es una mujer invencible. Por ello, nosotras mismas también debemos ser parte del cambio, al apoyarnos y no siendo hipócritas, mentirosas, chismosas, arpías, haciéndoles zancadilla a otras por envidia, ni mucho menos difamando, criticando, hablando mal o siendo infieles. Debemos luchar por nuestros deberes y derechos, pero también esforzarnos por ser cada día mejores para generar cambios en las sociedades, sin importar las situaciones adversas que se presenten. Debemos hacernos respetar, no permitir agresiones ni insultos, huir de lo tóxico, buscar ayuda cuando sea necesario, no callar ninguna injusticia. Y si queremos igualdad, que sea por medio de esa equidad de género, como distribuir las tareas domésticas. Las tareas en la casa no son solamente para las mujeres, ni tampoco esperar que el hombre sea el de los gastos, eso ya está mandado a recoger. Tenemos que tener un equilibrio de responsabilidad. Si los hombres o las mujeres ven que sus amigos ridiculizan, desprecian o humillan a alguna mujer, hay que llamar la atención. De igual manera, mujeres frenar ese machismo cuando otra mujer es parte del acoso hacia otra mujer. Apoyar, promover o compartir proyectos realizados por mujeres en diferentes ramas. La violencia o el abuso nunca pueden ser justificados. No culpar ni poner en duda cuando se haga una denuncia. No difundir fotos de mujeres desnudas ni referirse a ellas de manera ofensiva. De igual manera con los hombres. En la calle, no buscamos aprobación. Debemos trabajar en equipo. Somos fuertes, somos valientes, somos guerreras y luchadoras. Exijamos, pero también seamos parte del cambio.